Que tú me digas que en tu existencia No ha habido nada ni nadie, ningún otro amor, no me lo puedo creer Que tú me digas que en tu existencia Nunca has querido ni amado, lo siento mi amor, no me lo puedo creer Que tú me digas y que me jures Que me esperaste desde que eras niño, no me lo puedo creer Que me asegures, cariño mío Que nunca a nadie dijiste te quiero Y que mis labios hoy son los primeros No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si me dijeras que en tu existir Hoy yo soy la primera de tu vivir Y no me exagerarás Tal vez yo no dudara Que tú me digas, día tras día Que tú me digas, día tras día Cada momento Y a cada instante quieras convencerme Que desde siempre quisiste tenerme No me lo puedo creer No, 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 no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer